Buenas noches, que Dios le bendiga a todo grandemente, en gran manera. He intentado más de cinco veces hacer un en vivo y no he podido. Pero bueno, hice este video y lo voy a tirar como primicia. Me gustaría aclararle a las personas porque hubo un video que se subió y el video se bloqueó, se puso en privado. Y todo el mundo ha estado preguntando por qué el video en privado. Miren, pasó algo. En el video yo cometí un pequeño error. Como la gran mayoría saben, yo soy cristiano, tengo dos años, gracias a Dios, en el evangelio. Y el video que yo hice se salió un poco de contexto. Todos los que vieron el video vieron que terminaron besándose mujeres con mujeres. Al final se besaron hombre con hombre. Yo me quedé, wow, ¿qué está pasando? Pero al final yo decidí terminar el video para que eso no pasara. ¿Qué pasa? El canal RD Massimo GT. Quiero aclarar que RD Massimo GT solo es un nombre. Este canal automáticamente no es mío. Este canal es de ustedes y de las personas que actúan en este canal. ¿Qué pasa? Todo el mundo me habló del video y me decía que subir el video duró como una semana debatiéndose. Si yo no subo un video, automáticamente yo no subo ese video, yo le estoy faltando al respeto a mi equipo, que la mayoría de ellos a esta hora están enojados porque yo puse un video en privado sin comunicarme con ellos. ¿Qué pasa? Automáticamente mi equipo se enoja. Si quiere no viene a hacer video y yo lo entendería porque a mí que me hagan algo así también me enojaría. Pasa lo siguiente. No quiero justificarme. Es un error. Lo comprendo. Lo admito. Somos seres humanos. Cualquiera le pasa un error. Ahora, ¿qué es lo siguiente que pasa? Yo he hecho varios videos. Hemos hecho videos educativos. Videos hablando de la Biblia. Y esos videos no han recibido apoyo. Nadie me ha felicitado por un video de eso. Cada vez que se hace un video que es una controversia, el video se dispara y coge muchos números. El objetivo mío en YouTube es tener estabilidad económica. ¿A qué me refiero con estabilidad económica? Yo no quiero ser un fracasado. ¿Qué significa una persona fracasada? Un fracasado no solamente es el que anda en la calle. Yo me levanto todos los días a las 5 a.m. A veces no me da tiempo ni siquiera a orar. No sé si se me notan las ojeras. Cuando me levanto a las 5 a.m. Tengo que ir a coger una guagua a la carretera. Llego a la Duarte muchas veces de madrugada, muchas veces tarde. Cojo para mi trabajo. Trabajo en la gobernación frente al Palacio Presidencial. Ahí yo nunca me siento solamente a la hora de la comida y me paso el día entero trabajando. Cuando vengo a cobrar mensual, yo cobro $10,800 pesos dominicanos. ¿Para qué da eso? Para nada. Yo tengo que subir todos los días de la Duarte hasta la Duarte con París a la 30 de marzo por la doctor Delgado caminando y bajar todos los días caminando. Todos los que me conocen saben que yo tuve un accidente. Tengo una pierna fracturada. La pierna a veces se me pone así. De pasar el día entero parado, el día entero en el trabajo trabajando, el día entero caminando y haciendo fuerza. Porque no me están considerando. Es la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ok. El video estuvo mal. Pero las personas solamente están ahí para juzgarte. Nadie sabe el proceso que yo he pasado o el proceso que yo estoy pasando. Lo que yo he invertido en este canal. Y vuelvo y repito, este canal no es mío. Solamente se enfocan en los errores que tú haces. ¿Qué es lo que pasa? Se me llama, se me dice que puedo que borra el video. Ok, pongo el video en privado. Yo tú me arresto ahora, recibo amenazas de personas que no querían que pusieran el video en privado. Los muchachos están enojados conmigo. Pero, se estuvo hablando y como cristianos conocemos que si un hermano comete un error, como el que yo cometí, llama a tu hermano a solas. Lo dice la Biblia. Y habla con tu hermano y aconsejalo. Ahora, si tu hermano no recapacita, busca dos líderes más y llámalo. Y traten con él. Si tu hermano no recapacita, preséntenlo frente a la congregación. Háganlo público. Y ahí, si él no recapacita, trátenlo como un gentil. No sé quién envió el link o quién le envió el video a la pastora. Muchas gracias. Porque estaba en un error y no lo sabía. Pero, tú sabes que automáticamente enviaste ese link, sin primero hablar conmigo, tú estás calumniando. Y la calumnia es pecado. Y eso no es de Dios. En el video se besaron dos hombres. Como me dijeron, eso estaba al final del video. Significa que tú viste el video hasta el final. Y el video tiene cero tazas de rechazo. Significa que también te gustó. Hay problemas. Hay que revisarte. Yo espero que tú también riegues este link. ¿Sabes por qué? Porque así mismo, como tú riegas lo malo, quiero que riegues lo bueno. ¿Qué ha hecho el canal de RD Massimo Giti? Que es el canal de ustedes. No mío, vuelvo y repito. Ha sacado personas. Adelante. Y eso tú no lo mientas. La fragancia grabó con el gato fresco. Y fue después de una entrevista que se le hizo en este canal. El comandante A y Chili Chimi están grabando con el gato fresco. Y fue después de que hicieron un karaoke en el canal de RD Massimo Giti. El karaoke por el cual todos me acabaron. De Felo se decía una historia que él contó una versión muy diferente. Le dimos la oportunidad para que él aclarara sus dudas. Yo llegué, salí de mi trabajo a las 3 y pico y llegué a mi casa a las 5 y pico. Arranqué para guerra a buscar un aro de luz. Ven lo bonita que se ve la iluminación. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, está sucia la paridad, te lo tengo que alabarla. Yo no me he sentado. Yo tengo la ropa del trabajo. Yo no me he bañado. Yo no he comido. Estoy editando un video. Yo me acuesto a veces editando videos a las 11, a las 12, a las 1, a la mañana. Eso ustedes no lo ven. Porque nadie sabe mi proceso. Metí la pata. Sí, no me estoy justificando. No, no me estoy justificando. Porque sé que lo hice mal. Rectifico. Es de sabio rectificar. Cometí un error. Lo sé y lo entiendo. Todo el que me conoce sabe que los videos que hacemos son con guiones. Es una farándula. ¿Quién es Raymond Pozo? ¿Quién es Miguel Céspedes? Los papás del humor. ¿Son cristianos? Sí, son cristianos. Cuando suben a una tarima, imitan a Omega. Imitan a Romeo. Imitan a Fran Reyes. Andan agarrados de la mano como marido y mujer. Que si yo tengo que hacer eso, ¿por qué ellos lo están haciendo? No, pero esto es un trabajo. Cuando a mí me dijeron, sube videos cristianos. ¿Por qué no decidí subir videos cristianos? Porque todo el que está subiendo videos para YouTube. Es con el objetivo y la intención de buscar dinero. Y tú lo sabes. Entonces yo no quiero usar la palabra de Dios en mi boca. Para querer monetizar el nombre de Dios. Hay predicadores que predican en YouTube y se odian. Hay predicadores que predican en YouTube y no apoyan a los otros. Hay predicadores que hablan de Dios, pero es por dinero. Felipe y Soporte se dividieron por esto mismo. Y ahí es que yo no quiero llegar. ¿Qué es lo que yo quiero? Hacerte reír, reírme yo, llevarte quiste, llevarte alegría. Que tú te liberes y yo cobrar por eso. Pero no solamente eso. Porque el objetivo de este canal es cuando se monetice salir a regalar para las calles. Hay personas necesitadas. Hay personas que no comen todos los días. Hay personas que necesitan un techo. Hay personas que necesitan medicamentos. Y tú no te pones en ese lugar. Solamente criticas. Cuando yo empecé, que yo era un don nadie, nos llamaban los locos. Hoy estamos escalando y quieren tu yiro. Porque para tú ser humilde, tienes que ser pobre. Para ser un buen cristiano, tienes que ser pobre. Mentira. Y vuelvo y repito. Yo no quiero riqueza. Quiero estabilidad económica. Que eso no es nada malo. Ni nada del otro mundo. Eso es lo único que ando buscando. ¿Tú crees que a mí no me dolió cuando yo me di cuenta que mi papá está en las Américas, chapeando? ¿Tú crees que a mí no me duele cuando mami llega, que duerme ahí el lado mío con los pies hinchados de trabajar? Que a veces quiero un masaje. El dolor de espalda que yo tengo por estar cargando piedra hoy. Porque tengo que someterme a las leyes que muchas veces son cosas que ni siquiera le agradan a Dios. Por conservar un trabajo. Tú no sabes nada de eso. Porque no te interesa eso. Lo que te interesa es lo que yo hice y acabarme. Y vuelvo y repito. No está mal. Porque lo que hice estuvo mal. Pero llámame a mí primero. Barón, está mal. Bórralo. Ok, pasó todo. Un error. Se borra. Pero no salgas a acabarme, mijito. Porque el lunes. El lunes. Sí, el lunes. Porque hoy es martes. Estoy haciendo este video el martes. El lunes. Estuvimos hablando de eso mismo en la Biblia. Y tú sales y haces todo lo contrario. A mí no me interesa que tú envíes el link. No me interesa. Está bien. Pero también comparte lo bueno. Mándaselo a tus amigos. Mire, tú un varón de la iglesia que se quiere superar. Apóyalo. Suscríbete a su canal. Coméntale. Dale like. Si haces algo malo, también coméntaselo por el canal. Pero no te vayas a amemorar a mis espaldas. Como cuando hice el karaoke. Que me acabaron y yo me di cuenta. Me di cuenta. ¿Sabe por qué digo esto? Porque no quiero crear raíz de amargura en mi corazón. Esa no es mi intención. Y me sentí mal. Sí. Me sentí mal. Un video que iba en ascenso. Me llevaba el canal en ascenso. Y tuve que bloquearlo. ¿Sabe lo que hizo? El canal. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy editando otro video ahí. Para tirarlo. Yo me acosté a la noche. La comida está ahí que no me la he comido. No me he bañado. Ni siquiera. Y tengo que levantarme mañana a las 5. Las vacaciones me la han movido más de 3 veces. No me la quieren dar. Y yo llego todos los días con el pie hinchado. Y tuve que pararme aquí. Porque ya me están amenazando por un video. ¿Qué es lo que es? Gente que participaron. Que no querían que yo lo hiciera. Pero tuve que hacerlo por amor a Cristo. Yo lo que espero es que antes de tú hacer las cosas. O criticarme. Primero hables conmigo. Que no está mal. No está mal. Noticias Bánica. El cuñado mío, José Antonio. Está promoviendo para que arreglen las calles de aquí, del mamón. A ti no te ha interesado eso. Eso nadie lo comparte. Él se está rompiendo el lomo por las calles de aquí. Y nadie apoya eso. Incluso veo que a la gente les huyen cuando se les agraba. Y la calle es de todo. Ni siquiera de él. Porque él no es de aquí. El video que se hizo. Las personas que estaban ahí eran personas adultas. Por eso tienes que ver el video completo. Para que entiendas lo que dije al final del video. Porque no viste el video completo. Simplemente te tildaste en lo que era malo. Y cuando te tildas en tu mente que algo es malo. Va a ser malo hasta el final. Se le puso tres opciones. Reto, beso, te retira. Mi hermana estaba ahí. Mi hermana no besó a nadie. Felicidades. Se retiró. Indiana estaba ahí. No besó a nadie. Felicidades. Se retiró. Todo el que estaba ahí era grande. Yo nunca promoví homosexualidad. Que dicen que yo estaba forzando a la persona que se besara. No fue así. Yo a Ivy le decía. Beso, reto o te retiras. Tú decides. Y le decía. Retírate que es mejor. Ahí está en el video. Fui a mi hermana. Retírate que es mejor. A todo el mundo. Retírate que es mejor. No, no. Voy a cumplir el reto. Cuando se dieron el beso. Me cayó de sorpresa. Yo no lo estaba esperando. Porque la idea del video era. Me sale a mí contigo. Yo te digo beso. Como tú eres hombre. Y tú vas a decir que no. Automáticamente el reto te cae a ti. Esa era la idea del video. Cuando se besaron que yo no lo estaba esperando. Yo me quedé guau. ¿Qué pasó? Y después paré el video. Duró una semana debatiéndose. Se sube o no. Se sube el video. Se subió el video. El video ya tenía dos días en el aire. Ay, tú lo viste. Y lo reenviaste. Reenvía este también. Y lo que me están amenazando. Porque yo bloqueé el video. Yo me levanto todos los días a las 5. Y yo salgo a las 5 y 40. Yo a las 5 y 30. Para que me den un machetazo. Porque me lo están ofreciendo. Me llamaron. Me amenazaron. Y de todo. Ustedes son fanáticos. No sé. No entiendo. Entonces. Estuvo mal lo que hice. Ok. I'm sorry. Eso no volverá a pasar. Lo siento. Pido perdón. Pido excusas. Públicamente. Por aquí. Porque tú también lo vas a ver. Envíalo. Rígalo. Para que todo el mundo vea. El varón. Se rectificó. Todo lo que hicieron en el video. Como no he podido hablar con ustedes. Y yo sé que ustedes han estado. Criticando y hablando. Lo que participan muchachos. Lo siento. Me dijeron que tenía que hacerlo. Y por amor a Cristo. Lo hice. El video me afecta. Entiendan por favor. Quiero. Me gustaría. Hacer una reunión con ustedes. Para yo retirarme un poco del canal. Porque este canal no es mío. Es de ustedes. Y para que ustedes creen contenido. Y suban contenido. Y yo. Como estoy trabajando. Y no estoy cobrando nada. Quiero buscar un trabajo mejor. Farmancia GBC. GBC. Voy a seguir creando videos. Yo espero que todos los videos. Que yo haga de ahora en adelante. Tú los compartas. Y los reenvíes. Como reenviaste. De la botellita. Reenvíalos todos. Porque tú los reenviaste. No sé quién eres. Tampoco me interesa. Pero reenvíalos todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Bye bye.